Buenos días, tenía la tarea de preparar unas reflexiones que permitieran trazar una panorámica sobre el legado del presidente Chávez en materia económica, en el campo económico. En este momento estamos realizando en el CIN justamente una investigación sobre el pensamiento económico del presidente Chávez, que no es de ahora, tiene ya más de un año en desarrollo, pero es tal la gama de aportes, de contribuciones que el presidente Chávez hizo en las distintas manifestaciones de lo que es la actividad económica y productiva, lo que son las políticas económicas, las estrategias de desarrollo, que para este primer seminario que esta es apenas la primera jornada de muchas que vamos a tener, nos vamos a enfocar quizás en uno de los aspectos medulares de las contribuciones del presidente Chávez que tiene mucho que ver con lo que fue luego el curso de la revolución bolivariana y que fue precisamente el escenario de las primeras grandes confrontaciones que llevaron también a radicalizar la revolución bolivariana, sobre todo después del golpe de Estado de abril del año 2002, que llevaron a declarar primero su carácter antiimperialista y luego su carácter socialista. Me refiero a las contribuciones al legado del presidente Chávez en materia petrolera, en materia de política petrolera, porque justamente es a partir de allí, del rescate de la industria petrolera, lo que permite crear o disponer de una base material para reorientar los ingresos que provienen de la exportación petrolera en función de cumplir la gran promesa que el presidente Chávez ofreció al país cuando se lanzó por primera vez candidato en el año 1998, que era justamente la de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, redactar una nueva constitución para sobre esa base refundar la República y erradicar los terribles flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Gracias entonces a la recuperación de PDVSA, la batalla que se libró, fue posible reorientar buena parte de la renta petrolera en función de la inversión social. Preparé entonces esta primera contribución enfocada en el tema de petrolero tiene en esta primera mirada siete legados muy importantes, siete aportes muy importantes. En primer lugar, lo que es la reconstrucción de la OPEP y la reivindicación de un precio justo para el petróleo. Recordemos un momento de dónde veníamos. Teníamos en los años 90 de una OPEP que prácticamente estaba desmembrada, entre otras cosas, por la actitud que asumió la PDVSA de entonces de violar de manera reiterada las cuotas que se habían fijado para cada país en el seno de la OPEP. Recordemos que en aquel momento se había vendido la idea que había un exceso de reservas de petróleo, que las fuentes alternas de energía estaban a la vuelta de la esquina, que era muy probable que el petróleo fuese desplazado, fuese sustituido por esas nuevas fuentes de energía y entonces había que apresurarse a correr, a rematar nuestras reservas de petróleo antes de que se quedaran perdidas en el subsuelo. Ese mapa mental que se vendió, esas ideas que se entronizaron en buena parte del pensamiento en la opinión pública nacional, llevaron justamente entonces a esa, justificaron, fue el argumento perfecto para justificar esa indisciplina de Venezuela en la OPEP, que por supuesto contribuyó a relajar también el cumplimiento de las cuotas fijadas por la OPEP en los otros países. Esa situación de sobreoferta de petróleo en el mercado internacional, aunado a la situación de crisis, llevó a que a finales de los años 90 el precio del petróleo se estuviese vendiendo en apenas 7, 8, 9 dólares el barril. Justamente para contrarrestar esa situación, una de las primeras cosas que hace el presidente Chávez, recordemos, es convocar en Venezuela la segunda cumbre de jefes de Estado, de gobierno de la OPEP. En toda la historia de la OPEP apenas se había celebrado una cumbre de jefes de Estado. En Venezuela en el año 2000 se realizó la segunda cumbre. Un legado muy importante de esa jornada, de ese evento es que se reconstruyó el acuerdo de la disciplina de cuotas en la OPEP. O sea, los jefes de Estado y de gobierno presentes se comprometieron entonces a retomar esa disciplina. Y eso permitió entonces ir racionalizando, regulando el mercado y recuperar gradualmente un precio justo para el petróleo. En aquel momento la aspiración era una banda para que el petróleo no bajara de los 20 dólares. Imagínense ustedes que esa meta se sobre cumplió en tal magnitud que la cotización del crudo ha llegado a romper la barrera de los 100 dólares el barril, después que se pagaba a finales de los años 90 apenas 7, 8, 9 dólares. Ese es un legado importantísimo, ¿no? La reconstrucción de la OPEP y la reivindicación de un precio justo para nuestra principal riqueza. Aunado a esto, otra contribución muy importante fue la de impulsar un nuevo régimen fiscal petrolero en favor de la Nación. Recordemos que las fuentes de ingresos fiscales tienen tres vías fundamentales. Por un lado, los impuestos, el impuesto sobre la renta que paga PDVSA y sus filiales al cierre de cada ejercicio fiscal. Es la empresa que más aporta al ingreso fiscal. Otra fuente de ingresos está en el pago de dividendos al único accionista que tiene PDVSA, que es el Estado venezolano. Esa es otra fuente fiscal. Y una tercera fuente muy importante, pero que estaba muy minimizada, era el pago de la regalía. Por regalía se entiende el pago que se le hace al propietario de las despesas del subsuelo por explotar, por liquidar un recurso natural que es no renovable. Porque en el caso de petróleo, cada barril que se le saca al subsuelo es un barril que no se repone. No es como, por ejemplo, explotar un bosque de pinos donde se pueden cortar los bosques. Hay un proceso de reforestación y se reponen los bosques. En este caso, en la explotación petrolera, barril que se saca, barril que ya sencillamente deja de existir como reserva. Y en aquel entonces, en el caso concreto, la faja petrolífera del Orinoco apenas se pagaba el 1% de las regalías. Una reivindicación muy importante, es la expresión de ese legado, es que se hace una primera reforma de la ley de hidrocarburos que aumenta la regalía de 16 a 33% y más adelante, cuando se lleva a cabo el rescate de la faja petrolífera del Orinoco, el cobro de la regalía sube al 33%, lo cual supone entonces ingresos adicionales en favor del fisco nacional que antes sencillamente no se cobraban por la política entreguista que se llevó a cabo a raíz de la internalización y de la apertura petrolera, que prácticamente transfería en torno a 500 millones de dólares al año a sus filiales extranjeras en el exterior, beneficiando así el interés de las grandes potencias consumidoras, pero en menos cabo, en detrimento del interés nacional. De modo que ahí hay otro legado muy importante. Un legado histórico también fue la batalla que se dio para rescatar a PDVSA de una meritocracia, de una tecnoburocracia que la había mantenido secuestrada durante años. Una tecnocracia al servicio de las grandes corporaciones internacionales, al servicio de las principales potencias industrializadas, que prefería transformar cualquier dólar de ingreso adicional de PDVSA en beneficios laborales, en privilegios, en dádivas, en prebendas, y que llegó a crear en PDVSA una élite con unos niveles de remuneración y de privilegios que eran percibidos con un carácter, una naturaleza cada vez más odiosa. Porque, entre otras cosas, terminó siendo una élite que secuestró y se apropió de PDVSA y terminó administrándola como si de una empresa privada se tratara. Y que logró, durante muchos años, ofrecerle una visión al país, una idea al país, de que esos niveles de remuneración eran por sus méritos, por su formación, por su capacitación, como si los trabajadores de otras instituciones públicas, de otras unidades productivas del Estado o del propio sector privado de la economía social no tuvieran también semejantes e iguales méritos. Esa batalla que se dio justamente, en cuyo marco se produjo el golpe de Estado que derrocó temporalmente al presidente Chávez, finalmente concluyó con el rescate de nuestra principal empresa. Y para ponerla en función de la estrategia de desarrollo nacional, en otras circunstancias, bajo la situación de haber mantenido a PDVSA, bajo ese férreo control que le habían puesto la tecnoburocracia, difícilmente hubiese podido reorientarse, buena parte, el ingreso petrolero en función del interés nacional, en función de los objetivos de lucha contra la pobreza, contra el hambre y contra la exclusión. De modo tal que otro legado del presidente fue justamente el haber desenmascarado a esa tecnoburocracia, mal llamada meritocracia, que resultó ser una élite servil a los intereses de las corporaciones transnacionales y de las primeras potencias individualizadas. Otro aporte muy importante es que, bajo liderazgo del presidente Chávez, se ordenó reivindicar el interés nacional, ponerle fin a la transferencia de ganancias al exterior. Recordemos nosotros que, a partir de la política de internacionalización y de apertura petrolera, cuando PDVSA comenzó a abrir una serie de filiales en el exterior, ¿qué hacía? Inventaron un mecanismo de precios, que eran los llamados precios de transferencia, a través de los cuales a esas filiales en el extranjero, que distribuían el petróleo o lo refinaban en gasolina y lubricante en esos países, a través de los precios de transferencia se concedían, se otorgaban exorbitantes descuentos en el precio del petróleo. Y esto es muy importante porque hay allí el descaro de aquellas élites que hoy dicen que Venezuela regala el petróleo. Si alguien regaló el petróleo, cuando uno se pone a examinar en detalle esas cuentas, ¿y cuánto dejó Venezuela de percibir por esos descuentos que se aplicaron a través del mecanismo de los precios de transferencia, fue justamente la millardada que el país dejó de recibir a partir de esa política de internacionalización y apertura petrolera, donde en promedio fueron 500 millones de dólares al año lo que Venezuela trae. Además, esas empresas tenían como política no pagarle dividendos a su principal accionista, sino que todo se quedaba allí. Bueno, a esa situación justamente se le pone fin en este proceso de rescate de la industria petrolera y hoy en día esas empresas están obligadas, esas empresas filiales están obligadas a pagarle dividendos a la casa matriz y se canceló, se le puso fin a ese oneroso esquema de precios de transferencia que se hizo un desaguadero de recursos menoscabo del interés nacional. Otro legado muy importante fue esa genial estrategia que el presidente Chávez desplegó para derrotar el golpe de Estado y sobre todo para quebrar el sabotaje a PDVSA. Todos sabemos, todos vimos al presidente Chávez al ponerse al mando, ponerse a la cabeza de aquellas batallas a ir recuperando rápidamente los distintos espacios, a ir reconstruyendo todo el terrible daño que se le provocó a esta empresa. Es allí otro legado muy importante. Y finalmente, lo más reciente que fue el plan de plena soberanía petrolera que consistió fundamentalmente en la migración a la figura de empresas mixtas de los convenios de asociación que se habían firmado en la faja petrolífera de Orinoco y aquellos convenios de explotación a riesgo compartido. Eso supuso que no todas las empresas convinieran, acordaran con el Estado venezolano. Recordemos que en el caso concreto de ExxonMobil demandó a Venezuela ante el CIADI. Venezuela fue embargada por un monto de 12 mil millones de dólares que son activos que PDVSA y Venezuela tenían en el exterior fueron embargados. Hubo que desplegar toda una estrategia para poder recuperar esos activos que se habían quedado congelados. Y a partir de allí, Venezuela entonces decide también salir del CIADI. Es un tribunal que, como todos sabemos, responde fundamentalmente al interés de las grandes corporaciones, de las grandes potencias y no al interés de los Estados nacionales. Y ahí hay un delegado muy importante también que es necesario subrayar porque supuso entonces reivindicar la soberanía nacional y dejar muy claro que en el plano de la solución de controversias de carácter internacional la primera y última palabra la tendrán siempre los tribunales nacionales. Y eso es una expresión de soberanía muy clara. Estos puntos son en buena medida parte de ese legado. El trabajo completo será colgado hoy en Aporrea para quien quiera ver más el detalle. Por supuesto, esto supone una militancia muy activa nuestra para defender este legado. No olvidar esas enormes batallas, esas intensas batallas que se dieron. Entender que Venezuela sigue en la mira de las grandes potencias. Bajo el subsuelo venezolano están nada más y nada menos que las principales reservas de petróleo del mundo. Organismos internacionales han significado que Venezuela posee casi 300 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Ya no son probables, sino probadas. Ya hemos visto lo que pasó en Irak, ya hemos visto lo que pasó en Libia, como los ataques imperiales, no entendiendo por imperialismo la voracidad de las grandes potencias por invadir aquellos territorios donde están las principales reservas, las principales riquezas. Esa amenaza todavía se cierna sobre Venezuela. De modo tal que defender este legado significa mantener la guardia en alta, significa afianzar nuestro compromiso por consolidar la soberanía productiva y por seguir construyendo el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, el socialismo chavista a la luz de las orientaciones que nos dejó el presidente Chávez. ¡Chávez vive! 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 Gracias por ver el video.